La Junta de Vecinos, Vladimir La Antigua, del sector Mamá Tingo, primera etapa, estamos denunciando a la opinión pública, local y nacional, lo que es la persecución criminal y calienaje que ha desatado la señora Odilín Morel, presidente de lo que hoy queda de la Unión de Junta de Vecinos. Como punto dos, se ha dado a la tarea de denunciar ante la Policía Nacional con falsas acusaciones de todas índoles a nuestro dirigente, en especial a nuestro presidente, el señor Julián Jaque Duarte, cariñosamente pirulo. Esto se ha producido por el simple hecho de que nuestra organización no se ha plegado a su grupo porque entendemos que esa institución no es democracia y que ella cuenta con 27 años de manera fraudulenta y no ha permitido que surjan otros liderazgos. Mucho menos hemos visto ningún trabajo a favor de nuestro medio ambiente ni al servicio de otros males sociales. Más que no sea celebrar fiestas anuales usando a la Junta de Vecinos como riferos en las ventas de boletos y solicitar recursos a instituciones comerciales. El punto tres, cada año reúne miles y miles de pesos para celebrar fiestas navideñas en las cuales solamente se le brinda una botella de romo y un chin de fruta seca y como músico un perico rifiado de seis mil pesos o el combo agüita valorado entre mil pesos. El punto cuatro, además nunca le rinde informe a las instituciones del dinero recolectado, de cómo entra y cómo sale, ya que debe brindársele un informe a los miembros de la sala. Le sugerimos a ella y a otros líderes que antes de difamar o comentar sobre nuestro presidente que se revise y que presente una conducta intachable como esta. Da pena de que estos jóvenes o este muchacho o quien lo adietre a él esté dándose a esta tarea. Entonces, la perseguida soy yo, porque yo ni siquiera me reúno con esa gente, ni siquiera lo menciono ni lo tengo en la mente. Entonces, la que estoy perseguida soy yo. Entonces, yo a él no tengo que darle ningún tipo de información. Nosotros, a través de la Unión de Junta de Vecinos, celebramos nuestra fiesta anualmente y a quien yo tengo que darle los informes, se los doy. Porque es a la Junta de Vecinos que están afiliadas a la Unión de Junta y esa fiesta es para la Junta de Vecinos afiliada a la Unión de Junta y que me demuestre él a mí, cuando yo lo he denunciado ante la policía de aquí, de San Francisco de Macorís, que me demuestre. Entonces, yo lo que digo, la perseguida soy yo. Acusan de ser caliente. Eso es lo que da risa, mi amor. Entonces, yo te dije en un principio, yo no quiero ni dar respuesta a personas de una categoría tan sorrastrada. Porque ven acá, gente que se presten a esto. A hacer disque rueda de prensa para denunciar a Odilín Morel, para denunciar a los que quedan, supuestamente, de ellos, de la Unión de Junta de Vecinos. Que vayan, yo te digo a ti, a la asamblea el próximo domingo, a ver qué es lo que queda de la Unión de Junta. Lo que es la Unión de Junta de Vecinos, de la gente seria y honesta que trabaja en este pueblo, por y para la comunidad, y no buscando prebendas para ellos, invadiendo terrenos, vendiendo solares, que a eso aquellos se dedican.